Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A todos bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos, llevando adelante esta propuesta que llamamos En qué creen los que creen, con Monseñor Jorge Casalito. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, gracias a Dios. Una vez más acá. Exacto. Y una vez más, llevando adelante, decimos, este programa. ¿Qué tiene, Monseñor, semana a semana invitados que realmente atrapan, no? Hoy nos vamos a meter con el mundo del deporte. Es un antiguo conocido mío, amigo, que bueno, ya vamos a ver de quién se trata, ¿no? Sí, le contamos un poco a la audiencia. Vamos a estar compartiendo en un ratito, Monseñor Casalito compartirá una entrevista, un mano a mano, con Nicanor González del Solar. Un hombre que además ha ganado premios Conex, Martín Fierro, un hombre del deporte, como dijo usted, participó en Los Pumas, periodista. Bueno, tiene muchas facetas y un hombre muy sensible, por cierto. ¿Quién? ¿Le parece? ¿Cómo no? Vamos a los títulos, señor director, y enseguida, cuando volvemos, Nicanor González del Solar con Monseñor Jorge Casalito. Nicanor González del Solar con Monseñor Jorge Casalito. Bienvenido a este programa donde fundamentalmente hablamos de cuestiones más bien relacionadas con la vocación, con el espíritu. Vos has tenido una vocación al deporte, no sé si innata, pero ¿cómo nació esa vocación? Sí, innata, sí, sobre todo por el rugby. Mi papá era abogado, pero jugador de rugby. Con una historia que influye en San Isidro. Mi papá jugaba en el club universitario de Buenos Aires, que es el Cuba. Pero se casó con una dama cuyo abuelo era Ernesto Las Carreras, su tío abuelo. Y mi mamá veraneaba en San Isidro. Entonces cuando se casaron, quisieron venirse para acá, comprar una casa en Acasuso. Y viviendo en Acasuso, a seis cuadras del Casi, los chicos somos tres varones y mi hermana jugaba al hockey, empezamos a ir a Casi. Mi viejo se olvidó del Universitario de Buenos Aires y se hizo hincha fanático de Casi. Entonces yo empecé a jugar, la pelota volada estaba en mi casa, desde que tenía tres años la agarraba. No solamente ha sido rugby, sino que te he visto jugando al tenis. Sí, también. Alguna vez hemos jugado juntos. Cierto, de verdad, jugamos un doble. Pero después te pasaste al periodismo, o simultáneamente. Siempre hubo mi vocación por la literatura, la historia, la investigación. Es lo que hago ahora, siempre ya grande. Y por consejo de mi viejo, que era abogado, a los 18 años, no, con el periodismo, con la filosofileta te vas a morir de hambre. Entonces me metí en derecho un año, hice el ingreso, dos materias, estoy invicto a una abogacía. Dije, esto no es para mí. Y entonces me fui, yo trabajaba con un juez de San Isidro, también Julio Uri en Tribunales, que quedaba a dos cuadras del Museo Social Argentino y tenía una carrera de periodismo. Y ahí me metí. En el Interim, palabra es drújula, maldicha casi siempre, ahí me sale el profesor. En el Interim, yo estaba jugando en el casi en primera, de los 17 años jugué en primera, 10 años en primera. Fui campeón en el año 61 con 17 años. Y tuve la suerte, se ha elegido para el seleccionado argentino de rugby y una ambiciosa proyección, que era viajar a Sudáfrica, donde todos los extranjeros habían venido acá a la Argentina. Salvo Brasil, Uruguay o Chile, nadie nos había invitado a ningún lado. Y fueron los sudafricanos que ya empezaban a tener problemas con su política racial espantosa. Y ya algunos equipos europeos medio objetaban. Si no hay, voy a decirlo sin ningún carácter ofensivo, había negros en el equipo, no les jugábamos. Entonces querían, digamos, abrir el mercado. Y en Sudamérica el único equipo de rugby conocido era nuestro. Entonces nos invitaron. Eso fue en el año 65, hace muchos años ya. Pero fíjate esto, ¿no? Viste que los argentinos somos muy críticos de nosotros mismos. Sin embargo, seguramente esa experiencia tuya te hizo valorar que Argentina es un país que siempre ha estado abierto. Totalmente. A los distintos inmigrantes, a las distintas razas. Totalmente. Y a veces nosotros no, es como que no valoramos algunos dones que hemos recibido, que tenemos, y hay que seguir fortaleciendo. Acá hay cosas maravillosas que esta pista que no la sabés seguro. Acá hay un equipo de Tobas, que está en la provincia de La Pampa. Un profesor de educación física, Chico Estóbalo, junto hoy armó un equipo de rugby. Que vinieron acá, en teoría les habían prometido jugar con los Pumitas, después no se pudo. Y jugaron. Pero la historia más linda es, ¿quién nos albergó acá? Sociedad Hebraica. Una maravilla. La sociedad hebraica, llamemos marginados, despectivamente, que yo no comparto para nada, albergó a los chicos Tobas, aparentemente un grupo argentino también marginado. Fue una sensación. Yo con los supeso me emocioné tanto de saber eso. ¿Quién albergaba a otro? Y después la UAN les abrió los brazos también, ¿no? Como ahora hay un curita tuyo, que está en el Club Virreyes, que con la familia Madanes, que es de origen judío, han hecho un club maravilloso. El Virreyes Rugby Club, con chicos del CASI, con muchachos del SIC, con familias, y a los chicos le dan educación, rugby, y sobre todo, fe también, que está Jazminoy, que es ese sacerdote que está ahí. Todo eso para mí es admirable. Y bueno, pero justamente porque el rugby ha tenido un poquito la fama de un deporte un poco elitista, ¿no es cierto? Entonces, toda esta apertura me parece que es fundamental. Además, yo no he sido nunca afecto al rugby, he sido más bien afecto al fútbol. A veces te llevamos al CASI alguna vez. Pero me doy cuenta que como deporte da mucho la interacción, la comunión, ¿no? Y eso a los chicos les ha atrapado mucho. Hablamos de algo, yo soy docente, porque después que volví a Sudáfrica, dije, ya soy periodista. Y por mi papá, que era amigo del jefe de deporte del diario La Prensa, en el año 69 empecé en el diario La Prensa. Y esta, voy a contarles una anécdota, pero todavía jugaba al rugby yo en primera. Entonces, ¿qué comentaba? El partido yo jugaba. Y un día me llama el jefe de deporte, vení, estúpido, me dice casi, no podés poner ellos y nosotros ahí, tenés que ser imparcial. En el año 70 dejé de jugar y ya me dediqué más. Pero yo ya estaba ahí avanzado en periodismo, en filosofía y letras. El otro día, justamente con un periodista, comentábamos que muchas veces los periodistas deportivos han tenido otro tipo de inquietudes. La gente cree que el que se dedica al deporte está como concentrado nada más que en esto. Y muchos periodistas deportivos han pasado a otras acciones como política. Vos fijate, difícilmente la gente sepa que vos sos un filósofo. No solamente un filósofo de la vida, sino un filósofo... No, pero más de escribir y... Fui profesor 30 años, fui profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de la Facultad de Derecho. Porque en una época había una cátedra que se llamaba Idioma Nacional y ahí nos llevaron algunos profesores de letras y realmente quedé sorprendido de los futuros abogados casi no se habían escribido en español. Gravísimo, en serio. Pero había que tomarles clases y ver. Y después fui de 30 años en colegios secundarios principalmente y en terciarios hasta que en el 2005, no, 2009 me jubilé. Cumplí 30 años de la docencia, 65 años de vida y 30 años de la televisión que también fue mi otra apertura. El rugby era también por el diablo la prensa y también, voy a contar también, un famoso relator de fútbol, José María Muñoz, famosísimo. El tipo tenía, mirá cómo caigo yo en la radio. Eso fue en el año 75. ¿Cómo caigo? Este era el principal sponsor a la cabalgata deportiva Gillette. El capo de la cabalgata, de la empresa Gillette, era un francés. El francés, mirá las vueltas, cómo viene, me lo contó Muñoz, yo no podía creer. El francés tenía un hijo que jugaba al rugby en Francia y acá, que estaba hasta acá en Argentina, dijo, papá, ¿cómo en el programa de Muñoz no hay rugby? Entonces Muñoz era su sponsor número uno y dijo, ¿de dónde saco uno del rugby? Y llamó al gráfico. ¿Y quién tiene ahí? Y está el hombre de toda la vida, que es un abogado, Hugo Macrient, que filmaba como freelance, tuvo 40 años, y tenemos a Alex Puma acá, Madame Puma. Y ahí caí en radio, y desde ahí estoy, en radio sigo desde el 69 hasta ahora, que estoy ahora en Symphony, acá en San Isidro todos los domingos. O sea que vos has visto esto como una verdadera vocación y una cierta misión también. Sí, pero nunca me olvidé de la docencia. Está muy importante. A mí lo que me encantaba estar con los chicos en la clase. Y yo hago cursos que al principio me decían, ¿qué hace este gordo? Yo di cursos sobre Don Quijote, nada más que he hecho cursos en España, de Cervantes, Extra. A veces me iba con giras de rugby y una vez me quedé en la Universidad Complutense de Madrid a hacer un curso de Cervantes. Y otra vez me quedé en Cambridge a hacer un curso de inglés un mes. Iba con el rugby, me quedaba después un tiempo. Bueno, evidentemente una vida bien complementaria, porque filosofía, docencia, deporte, ejercer deporte y comentarlo. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque con algunos otros temas dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Martí. Que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín. Hermanitas de los pobres. San Isidro. Argentina. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. De si no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Una vida tan intensa seguramente también tiene algún tipo de recuerdos de carácter más espiritual. ¿No es cierto? Y este programa es sobre en qué creen los que creen. Entonces, y mirá, una vez se hizo algo exótico porque no existía la Copa Latina de Rugby. ¿Dónde estaban? Rumania, que son latinos, Francia, España, Italia, Argentina y Uruguay. Y se hizo en Lourdes, en Francia. En Lourdes. Sitio que yo no conocía. Y entonces, en cuanto llegamos, voy a un hotel, había un río fantástico y cruzando el río el famoso santuario. Donde quedé deslumbrado porque había una procesión interna y veía a la gente que le faltaba una pierna, otros que iban en silla de ruedas, otros en camilla. Todos sabían el santuario de la Virgen. Y era tal la unción que no me puedo olvidar cómo me contagié yo de ese momento tan especial que casi me olvidé del rugby porque estuvimos una semana ahí por la cantidad de partidos y todos los días me escapaba del hotel después de ver los sentimientos de los Pumas. Me iba al santuario a caminar, a ver y a mi manera orar. Yo no soy católico porque no me dejan. Lo fui bautizado, confío a mis padres fanáticos, más que católicos a mis viejos fanáticos. Cuando me divorcié mi mamá decía no, está separado, nada más. Pero vos podés seguir rezando tranquilo. Eso lo hago, a mi manera lo hago, sí. A madre de tu padre tengo grandes recuerdos. Ah, yo quiero contar esto. No está, Casareto no está, a la audiencia yo trabajo muchos años en televisión. Mi papá fue un gordo como yo pero que no se cuidaba para nada. Yo me cuido bastante ahora, ahora. Y el gordo tuvo un ataque de una hemiplegia aguda y al principio los amigos lo iban a ver pero estuvo postrado 10 años hasta que el pobre murió. Y pasó de 150 kilos a 80 y yo lo levantaba y lo llevaba a bañarse pobre. Y quien se acortaba de mi viejo Semana Santa en Navidad fechas del catolicismo muy firme y si quiere el 9 de Julio un curita joven llamado Jorge Casareto. Perdón la emoción que me trae a mí como yo admiro y tengo afecto porque cuando nadie se ha acordado de mi viejo ahí estaba Jorge perdone. Está bien. Está perdonado está bien a todos nos emociona esos recuerdos yo me acuerdo muy bien de tu padre además con mucha unción recibía la comunión era feliz cuando lo iba a saber él esperaba la Eucaristía mi viejo exactamente bueno algún contagio a vos te habrá tocado porque por lo menos estás diciendo que vos seguís siendo un hombre de oración que reza eso es un camino importantísimo soy un hombre de enorme respeto por la función social de la iglesia por ejemplo que vos has hecho con Caritas las escuelas acá en San Isidro que son del Obispado todo eso lo sigo con atención y respeto no me gusta la burguesía o como veía anoche por televisión estaba viendo los Borja qué momento terrible de la iglesia católica estos españoles cómo compró dando bienes materiales a los otros cardenales para él ser ayer anoche lo vi hay una serie inglesa esas son las cuestiones más discutidas claro no pero digo está por un lado la dedicación absoluta de los sacerdotes como vos y como no diría todo pero supongo casi todo lo de la diócesis que hace una función como decía yo de Jazmín hoy que hace una función social a través del deporte de nuestro querido rugby y por otro lado el boato que eso para mí no va esas son contradicciones que bueno siempre es humano si querés nos cuestionan nos cuestionan y tenemos que ir con la gracia de Dios tenemos que ir avanzando en transformación yo no me voy a traer mis cuestiones que no corresponde acá pero vos sacaste un ejemplo que es muy importante anteriormente que es el tema de Lourdes inolvidable para mí así como te impresionó vos me impresionó a mí yo la primera vez que fui era obispo en Rafaela pero me pareció que es el lugar donde mejor se reza en el mundo sí y porque hay una unión y sobre todo sobre todo es un lugar muy evangélico ¿por qué? porque es la ciudad de los enfermos ahí los enfermos tienen la prioridad ahí está en la calle es lo que yo te digo iban por las calles gente algunos arrastrándose prácticamente y esta vez ellos tenían la fe de que la Santísima Virgen los iba a curar una cosa increíble y eso fíjate hay algún seguramente vos habrás leído una inscripción de una persona que fue a buscar un milagro y que se le despertó a la fe no se curó pero se curó en el alma y muy importante ese testimonio y además me fascinó la misa en cinco idiomas por ejemplo toda la gente captada otro momento de misión que te va a gustar es esta también siempre en mi rugby aparece ¿no? perfecto fuimos a Canadá con los pocos y yo elegía de propósito en ¿cómo se llama? ¿dónde no era? era en la capitana en Ottawa de un lado está la parte inglesa donde está la copia de la ¿cómo se llama? de la Cámara de Comunes y de Lores pero cruzando el río está Francia y yo de propósito elegí vivir en el Pago Francés porque me encanta hablar en francés a mí y además porque yo decía de un lado está el pan inglés del otro lado la baguette y como muy gordo yo quería comer la baguette pero ¿qué pasa? todas las mañanas yo salía muy temprano y cruzaba el puente que eran 500 metros o algo así para ir al hotel de los Pumas que estaba en el lado inglés y al cruzar el puente un día había una iglesia chiquitita sería el puente de Ottawa que divide uno de los dos lados ¿no? Ottawa se dice en Ottawa Ottawa y empecé a escuchar hablar en francés y en inglés y había un sacerdote que estaba oficiando la misa y yo pocas veces Jorge yo soy de fácil lágrima he visto la unción tan grande de ese curita que le dije yo vengo a Argentina y me quedé a escuchar en la misa para el globo y hablábamos en inglés y en francés y lo hacía ahí de una manera y la lengua francés me fascina a mí cuando él hablaba en francés me gustaba más todavía pero lo hacía en inglés y en francés simultáneamente porque estaba una comunidad dividida en dos civilizaciones por un puente y si algo quedó en mí de lo que era una iglesia fue ese admirable sacerdote que él era de origen francés pero como estaba del otro lado una iglesia chiquita al salir del puente en Ottawa o alguno por ahí que me escucha lo vaya a ver bueno vos estás hablando de esos impactos que son fuertes te cuento lo que más me quedó a mí cruzar un puente y ver escuchar y ahí me acerqué y me quedé llegué tarde de entrenamiento pero me quedé escuchar la misa habla mucho de tu sensibilidad ¿no es cierto? porque uno para captar esas cosas tiene que tener el corazón muy difícil yo quiero decir yo me equivoqué o no me equivoqué seguramente culpable fui yo en mi primer matrimonio pero ahora estoy casado no policía porque no puedo con una extraordinaria dama hace 27 años y tenemos dos hijas una de ella me ha hecho abuela abuelo es un varón hace 9 o 10 meses la otra soltera y estudió periodismo la más chica pero se nota que está muy feliz de ser abuelo sí tengo dos de los hijos varones de mi anterior señora y dos chicos grandes también bueno pero fíjate vos has tocado algunas claves religiosas que son importantes una es la oración otra es la preocupación por los pobres y la preocupación por los enfermos y eso es a lo que nos lleva a la fe cuando la fe se desperta nace ese deseo de estar más cerca del dolor del sufrimiento no es cierto y esta es la clave de la vida cristiana por un lado dirigirse a Dios en la dimensión vertical y por otro lado a mi manera no siempre y esa es una clave fundamental y es un gran camino cristiano no es cierto y además la continuidad de mis hijos y ahora mis nietos que para mi es yo ya tengo 68 no no estoy un niño intelectual por suerte escribo en varios lados me consultan llevo influyo escribo sobre rugby en muchos lados escribo sobre deporte escribo sobre historia de San Isidro bastante escribí el libro del centenario del CAS y ahora vamos a hacer algo de los 10 años que pasaron casi en el tercer milenio porque ya van 10 años 2002 cumplió 100 años ahora van 2012 estamos por los 10 años ahí estamos muy bien bueno Nicanor la verdad que te agradezco muchísimo esta presencia tú de aquí yo me honro de que me haya invitado para estar con vos el señor el curita está bien está bien está bien está bien estamos sinceramente muy agradecidos además tus testimonios fíjate a la gente a veces le llega mucho más la dimensión de emoción que la palabra no es cierto ojalá perdón no está muy bien bueno dicen que el rostro es el reflejo del alma un alma llena de vida hagamos felices a nuestros abuelos hogar marín hermanitas de los pobres san isidro argentina hogar mistaken hogar pep Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil De si no al consumo de drogas Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino Bien, aquí estamos, en el último bloque de esta propuesta En qué creen los que creen con Monseñor Jorge Casareto Se acaba de ir de esta mesa en Nicanor González del Solar Y la verdad, Monseñor, uno puede rescatar muchos puntos de los hablados con él Uno que impacta realmente es esta forma en que describía Lourdes En que describía un lugar para la oración, la visita de los enfermos Y creo que es un tema interesante como para hablar, ¿no? El fenómeno de la oración Por supuesto Lourdes es un lugar donde la oración se pone de manifiesto Para decirle ser que es lo principal Es donde el mundo de la fe aparece en primer plano Es como una ciudad de Dios Pero la fe no hay que, digo, no hay que ir hasta Lourdes para buscar la fe La fe aparece en la vida de cada uno de nosotros Es un don de Dios Dios quiere que creamos Quiere darnos ese don Y nosotros con esa libertad lo podemos recibir o no El ejemplo más claro de la mujer de fe ha sido María Santísima, la Virgen Que en un momento determinado Dios la elige para que sea la madre de Dios La madre de su hijo Que va a redimir al mundo Y la Virgen tiene que decir si acepta o no este pedido de Dios Entonces ella, el ángel le anuncia de parte de Dios Que Dios ha decidido que sea la madre de su hijo Y ella tiene que decir que sí o que no Y hay un cierto interrogatorio de la Virgen En una, hasta no diría una discusión, pero sí un diálogo interesante con el ángel Donde ella se determina en su libertad a decir que sí Y aparece entonces como una mujer de fe Es el ejemplo típico de la mujer de fe, ¿no es cierto? En Lourdes justamente la Virgen tuvo apariciones Son apariciones reconocidas por la iglesia Porque muchas veces puede aparecer Una persona puede decir, se me apareció la Virgen Bueno, la iglesia se toma su trabajo, su tiempo para determinar Sí, pero en Lourdes no es, está todo... Está todo claro Está todo claro Hubo una aparición de la Virgen, ¿no es cierto? A Bernadette, que es una santa, que después fue santa A una chiquita Tanto en Lourdes como en Fátima La Virgen aparece a los humildes Y aparece también esta predilección de Dios Por los más pequeños, por los más humildes A ellos la Virgen se les aparece Y bueno, la Virgen también está en la vida de cada uno de los cristianos ¿No es cierto? Con su maternidad, acompañando el proceso de fe de cada uno de nosotros Sí, ¿cómo es el fenómeno? Porque yo iba escuchando detrás de cámara Esta charla que usted tenía con Nicanor Y él hablaba de su fe ¿No? Cómo la fue llevando, cómo la va peleando Con dificultades y demás Pero, claro, llega a Lourdes y esto lo impacta Una de las cosas que lo ha impactado Le impactó también el dolor de la gente Porque él contaba, le impresionaba a la gente que llegaba Con la casi certeza de que la Virgen nos iba a ayudar en la sanación Un lugar donde uno va a pedir para curarse Digo, ¿no? Es impresionante esto de ver personas Como Nicanor, insisto, en esta posición Bueno, justamente, ahí hay como dos cuestiones que vale la pena clarificar Una es que el dolor siempre nos acerca más a Dios La gente normalmente se acerca más a Dios Cuando está pasando por un momento difícil Y a veces se le descubre todo un panorama Que cuando la fe ilumina la vida de una persona Hay como un gran cambio, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que le ha encontrado el sentido de la vida Y ha tenido una gran conversión Desde que aparece en ellos la fe Siempre, entonces, el dolor nos está como acercando más a Dios Puede también producirse lo contrario, ¿no es cierto? Como una rebeldía Pero generalmente Generalmente es uno de los medios que tenemos para acercarnos a Dios Y pues Dios escucha, ¿no es cierto? Nuestra plegaria Además Dios siempre en estas manifestaciones de la Virgen Y en todo lo que ha sido el Evangelio Ha tenido una predilección por los humildes Por los más pobres y por los que sufren Esto por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, lo que decíamos Las personas de fe siempre Y cuando esa fe se acrecienta Siempre experimentan el deseo de preocuparse por los más pobres Es decir, si una persona realmente cree Y no termina de traducir su fe En un amor a los más pobres Es como que esa fe está inconclusa No ha podido realizar el proceso Que naturalmente se debe dar Y nos queda un minutito Y me quedo con una reflexión O me gustaría pedirle una reflexión a usted Sobre este fenómeno del reconocimiento Al que está al lado en los momentos que se necesitan Él lo hizo con usted Con la emoción, con las lágrimas Ante una situación de un padre Que tuvo una agonía importante de 10 años Y él habla de ese joven sacerdote Que se acercaba ¿Qué importante que es estar Cuando realmente las cosas son difíciles? Es como las grandes misiones de la Iglesia ¿No es cierto? La Iglesia siempre tiene que estar Cerca de los pobres O inmersa en el mundo de los pobres Y los pobres también Tienen que experimentar que ellos son Iglesia ¿No es cierto? Bien, Monseñor Casaletto Gracias una vez más Por habernos dejado compartir este momento con usted Y a los amigos que están en casa Les decimos que la semana próxima Seguramente a la misma hora Y desde este mismo lugar Estaremos compartiendo con ustedes esta propuesta ¿En qué creen los que creen? Que tengan la linda semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!